Hola amigos de Jecatepe, nos encontramos con Ixer, estamos viendo una representación de una danza, ¿nos puedes explicar de qué se trata la danza, de dónde es? Esta danza se llama danza de matrachines, esta se baila o se danza en el municipio de Calnali, en el estado de Hidalgo. Y esta danza ya tiene varios años que se va ejecutando sobre este municipio y ahí se representan diferentes personajes, entre los cuales se pueden encontrar el mono, que fue lo que vieron, la bruja, dama, la muerte, la muerte se puede representar por ejemplo en catrines o catrinas, el comanche, el cuernudo y el payaso, y los viejos o los huehues. Y esta danza se presenta en una fiesta de carnaval, por lo regular es el miércoles de ceniza, casi siempre se presenta antes del miércoles de ceniza, pero en este municipio se presenta este día. Y bueno, más o menos de lo que trata es que las personas se disfrazan para que así vayan como que eliminando sus pecados. Entonces se tapan la máscara, bueno se tapan el rostro y se ponen las máscaras para que no los vayan identificando. Aquí pueden hacer maldades y demás. Ahorita lo que vieron es la coreografía que se realiza y casi siempre en algunos movimientos, cuando me acerco a mi compañero o a mi pareja, se van haciendo maldades entre ellos. Matlachines significa enmascarados o los que se ponen cara a cara. Este término viene de Arabia y casi siempre, bueno se cree que en Europa, más o menos como por el siglo XV, estos, bueno los matlachines se encontraban en las cortes, por ejemplo en Italia se les llamaban matlachines. Y esto es lo que hacían en las cortes, era representar una pelea entre ambos, entre las parejas. Y bueno, simulaban eso y por lo regular siempre traían una espada de madera. Y esto lo hacían para divertir, eran prácticamente bufones de los burgueses que se encontraban ahí. Bueno amigos, nos encontramos en NKTP viviendo nuestras tradiciones. Y bueno, síganos. Y...